Estamos en la quinta semana del cine en el Instituto ISB 8A y tenemos la suerte de contar con el director de la película, Guayne Arturo Menor. ¿Te costó mucho encontrar al lince ibérico en la película? Porque ya, como está en peligro de extinción... Si ver lices, pues es muy difícil, sobre todo si no sabes dónde están los lices. Entonces nosotros para poder hacer una película lo que hacemos siempre es contamos con colaboradores que nos ayudan a buscarlos o que nos dicen dónde están. En este caso, en esta película hemos contado con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Entonces ellos tienen especialistas en el campo que están haciendo un seguimiento de esas poblaciones de lices y ellos son quienes nos han dicho dónde estaban los lices. Incluso cosas muy interesantes porque hay algunos lices que se dejan ver más que otros. Entonces ellos nos han facilitado mucho el trabajo y es lo que ha posibilitado que pudiésemos grabar las imágenes de los lices. Otra pregunta que queremos hacer es que ¿cuánto tiempo te llevó la película para poder producir y grabar los animales? Bueno, producir la película han sido casi cuatro años de trabajo y el rodaje fueron un poquito más de dos años. Pero bueno, es un periodo muy apasionante cuando estás rodando la película porque yo disfruto muchísimo en el campo, disfruto mucho en la naturaleza y sobre todo pues son momentos muy excitantes donde estás esperando a que venga el lince, a que venga el lobo, a que venga el águila imperial. Me encanta hacerlo y me lo paso muy bien en el campo. Así que es un placer poder tener tiempo y poder dedicarme a hacer esto y a disfrutar de lo que más me gusta que es estar en el campo. Otra pregunta que queríamos hacerle era que si tuvo algún accidente grabando los lince o el halcón o cualquier animal de hecho carnívoro. Bueno, durante el rodaje de la película afortunadamente no tuvimos ningún accidente. En España es un país bastante seguro para trabajar porque bueno, tenemos buenas infraestructuras, tenemos buenas carreteras, tenemos buenos caminos y la fauna ibérica también es una fauna que nos peligrosa. Aquí no hay leones, no hay elefantes que te puedan atacar, con lo cual no hemos tenido nunca accidentes. Han sido siempre cosas de poca enjundia, ¿no? Algún pinchazo y alguna cosita así, alguna vez, una vez se nos quedó el coche sin batería, cosas así que son más molestias que accidentes. Y luego yo a lo largo de toda mi carrera profesional solamente he tenido un accidente en el campo, que fue una vez que me caí en el campo y tuve la mala suerte de que había una rama que estaba cortada en punta, como si fuese la punta de una lanza, y entonces me caí en el suelo y me la clavé en la pierna. Tuve la suerte de que no me pinchó en la vena, si me llegaba a pinchar en la vena posiblemente me habría muerto allí desangrado. ¿A qué nivel diría que le apasionan los animales? Pues al nivel máximo. ¿Tanto como para grabar documentales sobre ellos y haber estudiado biología? Sí, sí, para mí los animales es mi pasión, porque a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el campo, pero yo soy zólogo, por eso hice la especialidad en zoología, pero además dentro de zólogo yo me considero pajarero, o sea, me gustan especialmente los pájaros, y yo creo que los pájaros me gustan tanto porque representan lo más bonito que puede haber, que es la libertad, esa libertad de volar, la belleza de sus plumajes y la belleza del canto. Entonces para mí las aves son de las cosas más bonitas que hay en el mundo y me encantan, me encanta disfrutar de ellos y tener la suerte también de vivir en un país como en España, que tenemos muchísimas especies de aves porque compartimos fauna de África y fauna de Europa, y bueno, pues es un placer estar en el campo y disfrutar de los animales. Y para terminar, nos gustaría saber si al dejarlo todo y decidir que querías dedicarte a hacer los documentales, ¿tuviste algún problema en apoyo o algo? No, al contrario, me siento muy afortunado porque fue al contrario, cuando todos mis amigos y la gente que me conoce y que me quiere, pues les dije que dejaba mi trabajo para dedicarme a hacer películas, fue al contrario, me apoyaron al máximo para que este sueño que yo tenía, que era poder dedicarme a hacer películas, lo pudiese llevar a cabo, ¿no? Entonces, en mi primer largometraje, que se llama Wild Med del Último Busque Mediterráneo, tuve personas muy importantes, como por ejemplo mi amigo José Antonio Vallejo, que desde el primer momento estuvo ahí conmigo ayudándome, de hecho incluso me prestó su cámara y me prestó parte de su equipo para poder hacer la película, entonces ya te digo, tengo la enorme fortuna de tener eso, muchos amigos y muchas buenas personas a mi alrededor que me han ayudado a hacer realidad mis sueños. Hola, soy Arturo Menor, el director de la película Wild Med del Último Busque Mediterráneo, ha sido para mí un placer estar aquí esta mañana compartiendo con los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Severo Ochoa, de San Juan de Andáfarache, esta mañana de la quinta semana del cine y este pase de la película Wild Med del Último Busque Mediterráneo. Mando un saludo muy grande a todos los seguidores del blog del lector espectador. Mando un saludo muy grande a todos los seguidores del blog de la película Wild Med del Último Busque Mediterráneo,